¿Qué es el Instituto Nacional Electoral? Que mostró que su dueño es el mismo Peña Nieto al prohibir la publicidad de un medio de comunicación que llevaba en su portada la imagen del mandatario poblano. Y de inmediato saltó el dirigente también nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien amagó con realizar modificaciones a los Estatutos Internos de Acción Nacional para cerrarle el paso a un mandatario poblano. A todas luces es obvio que Peña Nieto y Anaya ven en la persona de Moreno Valle un fuerte personaje presidencial. Si las argucias que hacen no les funcionan, temo decirles, escúchenlo, es una advertencia, que no tendrán otro camino que pedirle perdón al moreno vallismo, es decir, irle a besar la mano. Bueno, ¿por qué tanta preocupación e interés por el mandatario poblano? ¿Qué les causa tantos nervios? Lo cierto es que ambos, Peña Nieto y Anaya, saben que el mandatario poblano adelantó los tiempos políticos porque tiene fichas para jugar y ellos están bastante acotados. Peña Nieto tiene un gobierno reprobado, con su familia involucrada en escándalos de corrupción, con ingobernabilidad y una crisis que no han podido detener sus empleados, sobre todo los secretarios de Hacienda. Anaya solo ha sido diputado y un enfermo de poder que cree tener suficientes méritos para ser candidato en el 2018. Nada más, solo ha sido diputado federal plurinominal, solo eso. Yo soy Fabián Gómez, les mando un fuerte abrazo, estos son mis datos personales, llámenme con mucho gusto, los atenderé. Gracias.